En el Parque Federico García Lorca de la ciudad de Altagracia se disputó la primera, la primera fecha del campeonato provincial que en este 2020 tiene nueve fechas, la primera en Altagracia, la segunda va a ser en general de esa, pero nos enfocamos en la ciudad del Tajamar para decirles a todos ustedes que el ganador en la categoría de principiantes 5 años Agustín Olmedo de Río Cuarto, en la categoría de principiantes 6 años ganó Tiziano Adiani de Río Ceballos, principiante de 7 años Lucio Villalba también de Río Ceballos, el ganador en principiantes de 8 años Facundo Palmero Ramírez de Río Ceballos, en novicios de 6 y 7 años Lorenzo Jiménez Herrera de Córdoba, en la categoría novicios de 8 años el ganador fue Lisandro Bonet de Río Cuarto, en la categoría novicios de 9 años Agustín Ramírez de Río Ceballos impuso condiciones, fue primero para la categoría novicios de 10 y 11 Román Lescano de Río Cuarto, en novicios de 12 años Lautaro Urquiza de Río Cuarto, en novicios de 13 Dante Fini de Córdoba, en novicios de 14 a 24 Tomás Olmedo de Río Cuarto, ya pasamos a la categoría expertos 8 y le comentamos que Benicio Becaria de Río Cuarto fue el vencedor, expertos 9 Martino Urbán de Villa Dolores, expertos 10 Tiago Pegoraro de Córdoba, expertos 11 Facundo Zavala de Altagracia, en expertos 12 años el ganador Felipe Pertegarini de General de ESA, expertos de 13 años Conrado Quiroga de Villa Dolores, expertos de 14 años Juan Carpanzano de Río Cuarto, expertos de 15 años Diego Peña de Córdoba, categoría expertos de 16 a más Octavio Rodríguez de Villa Yardino, en la categoría damas la vencedora de esta jornada fue Francesca Singolani de Río Cuarto, categoría cruceros de 29, atención de 29 Kevin Negro de Río Cuarto, en la elite ganaría Mateo Espejo de la ciudad de Altagracia, estos son los ganadores de cada una de las categorías, y si quieres encontrar las clasificaciones generales, completas y detalladas, debes ingresar en el portal de noticias entrepedales.com.ar Arnaud de Maré y su compañero de equipo Ramón Sinkelman del equipo Group Pharma FDJ, pasaron 10 días en cuarentena en Abu Dhabi, luego que se suspendiera en la tercera jornada la realización de la vuelta a los Emiratos Árabes Unidos, pero no han perdido el sentido del humor, como se observa en estas imágenes, grabado por su compañero de equipo y difundido a través de sus redes sociales. ¡Ey! ¡Salámaricúm! ¡Got, engot! ¡Ya vamos! ¡Got, engot! ¡Vamos! 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 ¿Caren? ¿Caren? ¿No? Espera, espera. ¿A la mesa? ¡Vamos! 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 ¡Viví la adrenalina con Nachos Bike! ¡Bicicletas de todas las marcas! Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Antonella García, verdadera embajadora del deporte cordobés, doble medalla de oro en los campeonatos argentinos juveniles en Formosa. Nos dice... Soy Antonella García, ciclista que este fin de semana vino a correr el campeonato argentino de ruta en Formosa, donde pude consagrarme campeona argentina en la prueba de contrarreloj el día viernes y el día domingo nuevamente en la prueba de pelotón. Estoy muy contenta y muy agradecida por eso, tanto de mi familia y de Diego Valenzuela, que es mi entrenador del Club Ciclista Velocidad, de ustedes entre pedales, que siempre están presentes de mis resultados. Y le paso a contar un poco de cómo fue la experiencia antes de viajar este campeonato argentino. Fueron días muy duros de entrenamiento y... Nada, estoy feliz porque pude pasar todas las circunstancias que se presenten para poder llegar de la mejor manera. Y traer dos oro a casa y dos oro para Córdoba, la verdad que es algo que me llena de orgullo y estoy muy contenta y muy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las clasificaciones de la segunda fecha del Campeonato Provincial de Rally MTB, que se disputó en el Cerro Pan de Azúcar el pasado domingo. Ganadores de categoría Pro-damas Mariela Brizuela de La Falda, con 2 horas 16 minutos 8 segundos, mejor tiempo entre las damas. Damas A Mercedes Peralta de Córdoba Damas B Adriana Marengo de Cosquín Damas C Andrea Maestre de Huerta Grande Master D Jorge Tapia de Cosquín Pro-Master C Sergio Olmos de Río Tercero Master C Master C1 Ángel Oneger de Río Tercero Master C2 Iván Torre de Río Tercero Pro-Master B Matías Prieto Río Tercero Master B1 Nicolás Navarro de Córdoba Master B2 Hernán Peralta Romero de Córdoba Pro-Master A Matías Baudino de Córdoba 1 hora 47 minutos 51 segundos Mejor tiempo de la jornada Master A1 Rodrigo Carreras de Córdoba Master A2 Franco Alberoni de Uncativo Pro-Elite Esteban Serafín de Unquillo En la Elite Juan Pablo Lescano de Villa de Soto Sub-23 Kevin Soy de Huerta Grande Juveniles Cresta Sorcenón de Villa de Soto Pro-Damas Alejandra Dalmaso de Córdoba Menores Joaquín Reyes de Cosquín Promo A Mauro Heredia de Córdoba Promo B Víctor Ludueña de Villa de Rosario Promo C Sergio Dottori de Córdoba Estos son Los ganadores de las categorías en el Pan de Azúcar Segunda fecha del Campeonato Rally MTV Segunda fecha de Soquía Sanaes 15 de Marzo en Uncativo Rural Bike 29 de Marzo Gran Rural Bike Esto es en Belville Travesía Ríos Sanaes 29 de Marzo Despeñaderos Soy Catriel Soto y te invito a seguir viendo Entre Pedales Rural Bike 29 de Éxito